En este vídeo le mostramos cómo programar las funciones Isobus del Command Pro y el joystick electrónico. Acabo de enganchar un remolque autocargador a mi 6R y he conectado el enchufe Isobus. El remolque autocargador tiene certificación AEF y por lo tanto es reconocido por la consola Command Center. Vamos a abrir el gestor de ajustes mediante el botón de acceso directo. Seleccionando un botón determinado 10, 11 o 12 se abre una ventana que solicita la selección de un tractor o una función Isobus. Selecciono Isobus y en la siguiente pantalla selecciono una de las funciones de la lista. En este caso he asignado la iluminación. Los interruptores basculantes sólo admiten por defecto parejas de funciones del tractor como elevación-descenso, extensión-retracción de las válvulas de mando a distancia. Para asignar una función Isobus a los interruptores basculantes A, B, C o D, pulse el botón INFO y active el modo independiente de los interruptores Command Pro para el interruptor basculante deseado. Ahora puede asignar a los botones una función Isobus. Utilizaré la función de elevación-descenso del recogedor. De este modo, puedo programar cualquier función Isobus del equipo conectado en los botones del joystick electrónico. Para activar sus ajustes, debe activar primero el modo personalizado pulsando el botón inferior izquierdo. También es necesario activar el sistema auxiliar Iso pulsando el botón central. La luz LED verde indica que el joystick está desbloqueado. Una vez finalizada la programación, es posible guardar esta configuración. Seleccione Guardar Cargar, Guardar configuración actual y Confirme. Le recomendamos guardar su selección con su propio nombre y el nombre o la marca del equipo conectado. De este modo, podrá localizarlo fácilmente la próxima vez que vaya a trabajar con dicho equipo. Ahora puedo controlar mi equipo Isobus desde el Command Pro o el joystick de la cabina. No es necesario gastar dinero en monitores ni joysticks adicionales. Para comprobar que su equipo dispone de una certificación Isobus actualizada, puede visitar la página web del AEF. Espero que les haya gustado este vídeo. Si tiene dudas o propuestas sobre otros vídeos de formación, escriba su consulta en la ventana de comentarios y trataremos de complacerle.